Y bueno, para que esté pendiente el día de hoy, y estamos también a dos días de que se cumplan 67 años de que la mujer tuvo derecho a votar, de que la reconocieran como ciudadana. 67 años apenas, y qué trabajo, qué trabajo para las mujeres llegar a algunos cargos. De los nueve municipios que integran el quinto distrito electoral en el estado de Jalisco, solo cuatro cuentan con mujeres que han llegado a la presidencia municipal. Tomatlan es pionero en la participación política, social, en paridad y equidad de género. Cinco mujeres han ocupado el cargo de presidente municipal en 1968 por primera vez con la maestra Teresa Guerra Harrison. 21 años después, en 1989, Berta Onésima González Rubio, quien no solo fue presidente municipal, también fue la primer diputada federal por el quinto distrito, y nos narra su experiencia. Para mí, ser presidente municipal de Tomatlan significó el más alto honor que puede tener una persona. Siento que esta experiencia que yo viví fue increíble, porque a Tomatlan le trajimos muchas obras. Esta fue una oportunidad para mí, porque de ahí fui requerida para ser candidata a diputada federal. Nélida Rodríguez, de 2004 a 2006, tercer presidente municipal. Soledad Meléndez, de 2007 a 2009. Y más recientemente, en 2018, en calidad de presidente interino de Tomatlan, Marta Gabriela Rodríguez. En el año 2001, el municipio de Mixtlán tuvo a su primer presidente municipal con Mireia Curiel Arias. 17 años después, con María Magdalena Moreno Ángel, actual presidente municipal. Hoy mascota Jalisco, con Sara Eugenia Castillo Nochoa. En tanto que en Talpa de Allende, tuvieron que transcurrir 195 años para que una mujer llegara a la presidencia municipal con Violeta Becerra Osoria, quien nos dice que fue muy difícil llegar. Para mí ha sido verdaderamente un honor ser la primera mujer electa presidenta municipal de este bello municipio. Hubo un momento que para mí estuvo en peligro, porque se veía muy poca participación con esta nueva legislación. Creo que la participación de la mujer es muy importante porque esto fortalece la democracia. Lorena Jiménez, hoy diputada federal por el quinto distrito, reconoce que ha sido difícil participar y llegar, pero asegura que en la actual legislatura se está concretando la aspiración de Elvira Carrillo Puerto. Tenemos la fortuna de que esta legislatura precisamente sea la legislatura de la paridad de género, en donde somos la mitad más uno mujeres de los integrantes de esta legislatura. Finalmente se ha concretado la aspiración de Elvira Carrillo Puerto, que fue la iniciadora de toda esta lucha en pro de la participación de las mujeres, porque finalmente tenemos equidad en la participación política. Los municipios que presentan disparidades significativas entre hombres y mujeres son los municipios de Huachinango, Atenguillo, San Sebastián del Oeste, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta. Este último con doble alerta de género. En Puerto Vallarta el desdén, falta de equidad es evidente. Las 25 posiciones de nivel dirección de la administración pública municipal están destinadas a los hombres. Solo seis mujeres están en direcciones como el Instituto de la Mujer, la dirección del DIF, Desarrollo Institucional, Juzgados, Comunicación Social y Cultura. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Susana Carrera.